¿Empezaron los calorcitos? ¿Está subiendo la virirrubina? Tranquilo, llegó tu heladerita llena de cerveza. Llegó Púmbate. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Púmbate. Aquí en el 10, el canal uruguayo. ¿Qué tal, familia? Muy bien. Buen viernes para todos. Bienvenidos a esta previa del fin de semana. Y ya recibimos a nuestros queridos compañeros, Ana Laura y Horacio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? 10.000 puntos acá, con la alegría que brota por los poros de estar aquí junto a ustedes. Es un poeta, es un poeta. Ahora la escuchamos a ella y a ver qué tiene en la pancita. Todavía no nos contó. Yo por ahí escuché algo de la mañana, pero a nosotros no nos contó qué tiene en la pancita. Yo bien, muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gracias, gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, se viene otra niña. ¡Ah, Juanita! Se viene Juanita. Juanita, Juan, Juan. Se viene Juana. Se viene Juana, muy bien. Así que bueno, seguimos sumando mujeres a este mundo. Obvio, ¿qué fecha tenemos de parto? El principio de febrero. El principio de febrero, qué lindo. Todo enero. Qué lindo para los últimos meses con el calor, ¿eh? Va a estar lindo, va a estar lindo. Ya tengo un ventiladorcito ahí reservado para mi escuela. Con la ansiedad de ver a Juana, mirá, todo es bello. Vos quedate tranquila. Aparte la estás pasando genial el embarazo. Bárbaro, por suerte sí, bien de bien. ¿Y vos, Horacio, cómo llevas el embarazo? Yo lo llevo bárbaro, no he pasado, no he sentido mareo, nausea, nada. Tenés como 50 meses, traes 50 meses más o menos. Bueno, hoy es viernes y es noche de desafío, chicos, ¿eh? Hoy es desafío, así que todo este momento así de tirarnos flores se terminó porque hoy tenemos el desafío de las caretas. Sí. Ustedes ya lo conocen, ya lo estuvimos conversando. Sí, acá hay varios. Viene bien acá para todo esto. Sintoniza con los conductores. Tal cual. Vamos a tener que jugar en parejas, nos vamos a poner una careta con un palito en la cara y el que juega con nosotros tiene que tirarnos piques para adivinar el personaje. Y así vamos rotando. El que queda con la careta puesta es el que pierde. El que pierde. El tipo de la papa caliente, más o menos. Ah, el tipo de la papa caliente, pero con careta. Así que lo vamos a pasar muy, pero muy bien. El desafío se viene en el último bloque, pero ahora llegó el momento de disfrutar de compilado. Es clásico, el clásico compilado para divertirnos un ratito manejando sin control. Bienvenido. Manejando sin control acá en Pumbate. ¡No! Le arrancó el tobillo. Le arrancó el campeón. El auto de Paola Montero era eso. ¡Mirá! ¡No! ¡Pobre nene! Le arrancó a los dios. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay! ¡No la ves! Andan muy rápido estas cosas, ¿eh? ¡Ay, qué dolor! ¡Para mí se quedó! Cuidado con el nene, por Dios. ¡Mirá acá! ¡No jugás más! ¡Ya fue! ¡No! ¡No, no, no! ¡Un dron! ¡Es el peligro de los drones! ¡Lo peor son los ladrones! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Golpe y la intensidad hay al suelo! ¡Qué paz! ¡Se quedó sin pila! ¡Eh, los perritos! ¡Amor! ¡Matthew! ¡I'm trying to do something here! ¡Get out of the way! ¡Matthew! ¡Correte que papi está jugando! ¡Ay! ¡Me metió la trucha! ¡Antoni! ¡Fuera te dije! ¡Las partes son grandes! Mirá que no, no. Debe de leer eso, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Son los autitos chocadores! ¡Ay, el modelismo! ¡Empúmate! ¡Los aviones! ¡Búscate! Te vas hasta el campito y todo y te lo rompes a los dos minutos. Ustedes se laven. ¡Ah! ¡Oye, tío Tom! ¡Sal del medio! ¡Mire esto! ¡Mire esto! ¡Mire esto! ¡No! ¡No! ¡Duró dos minutos! La carita del loco. ¿Cuánto tiempo preparaste esos aviones, no? Para ir de bien. ¡Tres segundos! ¡No! Bueno. A ver, a ver. Acá lo tenemos en vivo y en directo. Difícil que la cámara me pueda... Ahí está, mirá. Eh, 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 eh. No me calen los tobillos. ¡Epa! ¡Ay, qué divertido! Pero a ver, sí que la tengo clara con esto. ¡Bien! No sé que la tengo clara. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay, no! No, no, volcó el auto. ¿Lo ven ahí? ¿Hay que pagarlo? ¿Hay que pagarlo? Ahí está. Contámelo. Sí, está bien. ¿No es el hijo de tambucho el autito? No, es para tambú. Es para tambú. A ver, muy bien. Se lo vamos a regalar al tambucho que le encanta, ¿eh? Ahí quedó, ahí quedó volcado el auto. Cambio y fuera, cambio y fuera. Bueno, señores y señores, ahora se viene en este espacio el éxito del programa. Gracias a eso es que estamos en 850 puntos de rating. Somos un éxito. Se viene, señoras y señores. Y vos, tipo... ¡Ah! Y vos, tipo... Te clavan el visto. Y vos, tipo... Bueno, entonces, listo, te clavo el visto y no se... Se quemó. Te subís al 121. Y vos, tipo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, Verano, va a estar bravísimo el 121, ¿eh? ¡Oh! ¡Los soldados de Verano, terrible! Sí. ¿Te querés sentir parte del grupo? Y vos, tipo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Muy bien. Viene de la buena. Fui la buena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando era joven, seguís de largo para el trabajo y vos, tipo, Daffi... Míralo, míralo. Iba para el kiosco a las 6 de la mañana. ¡Ja, ja, ja! No, no podés comer. Venía caminando y se le cruzó una columna. ¿Le mandás el mensaje a la persona equivocada y vos, tipo, qué? A ver... ¡Oh, borrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Borrar, borrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pensás que todavía jugás en el campito y vos, tipo... No, esta es buenísima. ¿Ves lo que le hizo? Mirá la carita de Neymar. Casi lo quedó de cabeza. No le gustó, ¿eh? Lo miró para comérselo. ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡La viveza es el Uruguayo, señor! Eso acá se aprende... Bueno, lo que pasa es que también, ¿cómo se llama? Messi no tuvo mucho campito. Ya se fue de muy chiquitito al Barça, ¿no? Exacto. O estoy equivocado. Exactamente, exactamente. Es bueno, por eso. Pero bueno, Neymar, los tres tienen muy buena onda entre Neymar y Messi. Igual no les gustó mucho, ¿eh? No, nos quedó, 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 quedó. ¡Ahorita ser locos, eh! No, no, pero aparte viste que fue esa reacción del momento que ya lo miró. Para comérselo y después dijo, bueno, voy a aflojar. Eso está raro. Pero lo primero fue te como. Ah, eso es verdad. Son caritas raras que suceden cuando uno no está cómodo, ¿no? Como en este caso está sucediendo que se está acercando a ella y a Gaspi le cambia un poco la cara. A ver, cara de Messi. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cámara buchona? La cámara buchona, divina. ¿Todo bien? Sí. No, la cámara buchona de Oeste es genial, es genial. Lamentablemente, últimamente aparecen muchos videos de chorros que andan en la vuelta que afanan. Sí. Pero bueno, este es un ladrón muy especial. ¿En serio? Un tanto tontuelo, digamos. A ver. Acá está la cámara buchona de Pumate, mirá. A ver. ¡Cámara buchona! Acá tenemos al amigo que va a robar. Se quiere subir por el muro, ¿eh? Y ve que no. Ahí está. Ahí está. No pudo. Primer intento. Primer intento. Logra subir por el muro. ¡No! ¡Ah! Mire cómo hace para entrar. Mire lo que hace. ¡No! Mire lo que hace. Estuvo en la botella en la cabeza y se cae su pelotudo. Aterrizó como a las Uruguay. No, lo voy a ver. Ahí se levantó. Ahí se levantó. ¿Qué iba a hacer? Medio chocaroso. Va a hacer las compras. No, no, no puede seguir. No, no, con el carrito. Está robando. No, no, no. Con carrito. Y ahora no puede salir. No, no, no. Por favor. Es un torno. Por favor. Y ahí es que voló por arriba. Pero ¿por qué no arranca para las 8 horas, mijo? Atención, eh. Miren esto, eh. Se quiere escapar por el techo por donde entró. Miren esto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, no, no. No eres un boludo. Yo no puedo creer. Les juro que debe estar indignado ese hombre con todo lo que le está pasando. Ahí está. Se sentó y se dice, llevame. Llevame, estoy todo roto. Mirálo, mirálo. Se entregó. Prefirió ir en cana que pase en el video. Al hospital, llevame, ¿no? Después todo eso ya. ¡Pobre, Dios! Ojalá todos los chorros que andan en la vuelta sean así. Bueno, pobre no. En realidad yo digo pobre, pobre. Bueno, nada, nada. Pobre nada, que terrible chorro. Por favor. Pero bueno, en definitiva. Le pasó de todo, eh. Le pusimos un poco de humor. Bueno, señores y señores, continuamos con el programa. Recuerden que en un ratito se viene el desafío. El desafío de caretas. Vamos a tener que tirar algunas palabras para que el otro adivine de quién se trata el personaje. Exactamente. Y bueno, ahí vamos a ver. ¿Con quién voy a jugar yo? No sé, lo van a decir en producción. Ah, bueno. Las 77 personas que tenemos de producción van a decir, nosotros vamos a jugar en pareja. Nosotros nunca estamos juntos. Ay, no, vamos. Bueno, señores, llegó el momento de irnos en el tiempo. Disquete. Irnos para atrás. Para atrapar el pasado. Me encanta el pasado de YouTube. El pasado de YouTube. Y vamos a recordar algo que todo el mundo conoce también porque salieron por todas las redes sociales, esto por WhatsApp, al clásico y querido pan casero. Vamos, lo encontré en el disquete. Ahí está, mirá. ¡Pan casero! Es buenísimo. Es genial. Lo encontré en un disquete. Miren esto, miren. ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Lo mataron por puta. ¡Ay, pan casero! ¡Pan casero, pan casero! Esto es un plástico, es una perla que siempre te vas a reír. Lo conocías, ¿no, Horacio? Sí, sí, sí. Era cuando vendías pan casero en la playa. Qué malo que todo. Qué malo que todo. Bueno, para los chiquilines, todavía que siguen existiendo las tortugas niñas. O sea, están de moda con los hijos varones. Están sin las tortugas. ¿Sí? ¿O no? ¿O ya fue? No, lo dije en inglés. Ah, claro. Hicieron películas nuevas las tortugas niñas. Yo tengo hijas mujeres, la verdad que no. ¿Cómo eran Leonardo, Donatello? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Figari. Y Rafael. Planes, Figari. Esas son las tortugas de acá. Y yo repito todo aparte. Leonardo creo que era la azul. Yo no leía las tortugas. ¿Y el maestro? Tremenda rata era el maestro. Splinter. Splinter y Abril, que era tipo la reportera. Mirá cuando mirabas. Claro, todo. ¿Vos mirabas las tortugas niñas? Claro que obviamente. A mí lo que me gustaba era un poco lenta. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos entonces a ver. Fantástico. Este año Momo Sapiens mata, eh. Estamos por ese nivel. Llegó el momento de Lo Vi en el Cine con las tortugas niñas. Sí, a ver. Lo Vi en el Cine. La tortugas niña, un clásico de todas las épocas de los niños. ¿Esto es el dibujito? Ese es Miguel Ángel. Mirá. Y acá está. La gente quiere imitar. Mirá. Nunchaku, mirá. ¡Nunchaku! ¡Oh! ¡Oh! Dime, si hubiera tenido que apagar, ¿no? ¡Oh, yo hubiera! ¡Munchaku! ¡Oh, no, no! Siempre el golpe. Sí, 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 sí. Lo mató, lo mató. Pobrecito. Donatello. Sable. Nunchaku. Mirá esto. Ay, 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 ay. Pero reaccioná, hermano. ¿Cómo te irás, fruta? Ay, no, no, no. Ay, no. Miren lo que haces. Si viene tu madre, se va a matar. No viene la tortugas niña. No, abuelo. Bien, mi amor. Ay, mi amor. Se vio el patequito solo. No, 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 no. No, no, no. Excelente. La creatividad no tiene límites, ¿eh? Impresionante. Pero es que vos sos más longevo que las tortugas niña, digamos. A mí la que me sigue gustando más igual es la de jamón y queso. ¡Ay, qué rico! Ni me digas. No, no le digas a la frascada. Ay, por favor. A las pizzas de las tortugas niñas que estaban. ¿Pero qué dibujitos veías vos? Cuando eras chico. ¿Cuál es la época? Quimba. Mirá, me fui al... ¡Ay, claro! Me dejó. Mucho más bien conmigo. No había internet, no existía. No existía Uruguay, en realidad. La tele era manija. Yo miraba, me acuerdo, miraba a Marco. Marco, ¿lo conocés vos? Candy Candy. Esa chiquita. No te vayas, mamá. No había nada, tristecen, Marcos. Y de esas cosas a mí me gustaban. Marcos. Marcos era una pálida. Ah, sí era una tristeza. A madre le abandonaba, tremendo. Y He-Man, He-Man, sí. He-Man, yo lo veía. No tengo el poder. Ahí está. Para mí, He-Man comía. Dale, dale, dale. Para mí, He-Man era... Y estaba la otra era... Firman. Firman, ¿de acordás? Y salía volando. A ver si te sale... Firman. No, no te sale. Vos querés y no podés. Exactamente. Quiero y no puedo. ¡Opalalero! Llego el Quiero y no puedo del día de hoy. Es que me puma llega. Miren lo que es esto, ¿eh? Qué día hoy, ¿eh? Se viene el desafío. Estoy como loca. ¿Qué es eso que quiero? Ah. Cerveza artesanal. Qué bien. Miren qué bien. Quiero... Todo caliente. ¡Ah! Quiero... Me voy a subir. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Auterías el tanque! ¡Qué vida! ¡Te odiamos! ¡Te odiamos! No, no. ¡Qué desperdicio! Quiero. Sexy. ¿Por qué eres un plato? Escucho a todos los compañeros. Arriba de la mesa en la papoñita. Ahí está. Mira lo que es eso. Crema. Ay, chicos, qué sexy. No, no, no. No hace nada. No hace nada. Igual. Muy bien. Me encanta la actitud, ¿eh? Ya te digo. ¡No! ¡Ah! ¡Mamá, mamá! ¡Ay, la cinturita! ¡Ay, la cinturita! Quiero. A eso lo hago toda la mañana. Miren lo que es esto, ¿eh? Agarrado de la vaca del auto. Miren lo que es eso. Y ahí viene un buen... Ay, me da miedo. No quiero ver al auto. Qué fuerza de brazo. Y acá vamos a... Pero... ¿Por qué inventan eso? Pero... ¡Oh! ¡Pero aflojaron el big bocho, gordo! ¡Qué vestida! Era en el techo. ¡A mí no lo puedo creer! ¡Quiero! ¿Qué es peligro? ¿Eso? No, no. Me juré que a alguien va a hacer eso y le sale mal. No, por favor. No, no podés tirarte de arriba, ¿eh? Así se tiró Charlie García. Es verdad. Este es el quiero, pero... ¡Fractura expuesta! ¡Coro! Se partió todo lo hueso. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ay, por Dios! Lo que es quiero y lo puedo, pero con esos golpes que decíamos con Ana... ¡Ay, ay, ay! Que hay alguno de esos que nos duelen, ¿eh? Que quedás duro aparte. A veces quedás como... ¡Ay, qué pasó después de eso! ¡De verdad! Me miraba porque me gustaba ver quién te estaba mirando, ¿no? Exactamente, para no quedar pegado. Bueno, señores y señores, acabó el clima de diversión. Ahí está. Porque llegó el momento más esperado de los viernes, que es... El desafío. ¿Tengo unos nervios? ¡Qué momento! Explícanos el juego, Gordo, por favor. Bueno, como todos pueden ver, en sus hogares tenemos una mesa con un montón de caretas. Exacto. Caretas que del otro lado tienen caras de personajes del ambiente nacional e internacional. Vamos a tener un tiempo determinado. Exactamente, vamos a tener un tiempo determinado. En este caso está jugando Horacio con Ana Laura, Karina conmigo, estamos cruzados, pero vamos a ir en ronda. Levantamos la careta, yo voy a poner, voy a tener un diferente personaje y vos... Lo tengo que describir solamente con palabras, no valen frases y obviamente no decir el nombre del personaje. Todo esto lo vamos a vivir después de qué? ¡De la tata! ¡Otra vez! ¡Para, atrás! ¡¿Por qué?! Por, por qué. Por favor, no podras. Hay que pratar, hay que pratar. ¡Suscríbete al canal!